Bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Ramdolock, bienvenidos chicos a esta magnífica serie que vamos a continuar Donde lo dejamos en el capítulo anterior del capítulo, en el cual ha pasado lo más raro que pudo haber pasado en todas mis series Teníamos un Smochun que ha evolucionado a Mega Charizard X, que no ha evolucionado a Charizard, sino que a Mega Charizard X Que me parece que es el Charizard, el mejor Charizard entre el Charizard X y el Charizard Y, me quedo con el Charizard X Que es Fuego Dragón, muchísimo ataque especial, para colmo con estafa a favor, con sofoco que tiene estafa a favor 140 ataques de potencia quiero decir, lo cual es una burrada, es 1.5 con estafa, con 111 ataques especiales, es una burrada Es que, creo que pocos Pokémon aguantan ahora mismo un sofoco en mi Uchiha En fin, tenemos a Verdugo, a Julián, a Tomás, a Uchiha, a Perchacón y a Phantom Tenemos al equipo un pelín jodido pero, hermanos, hermanos, ¿se escucha eco? ¿Hay eco? ¿Escucho eco? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? No lo sé, quizás, quizás si hay un pelín de eco Intentaré hablar más cerca del micrófono, me cago la madre que el barrio En fin, aquí hay combate contra Gary, contra Folagor Podríamos ir a curarnos, pero hermanos, ¿qué somos hermanos? ¿Hermanos a la serie? Le falta, le falta, le falta Hay que jugársela de vez en cuando Le falta ese picante, esa... No sé hablar, no sé cómo describirlo Ese picantón que le falta a la serie, me cago la madre que el barrio porque estamos yendo muy seguros Y hay que jugárnosla de vez en cuando Vamos a combatir Contra Folagor ¿Qué te retrasó, wey? Que no tenga buenos Pokémon Ah, ah, sabía que te aparecería si hayas esperado aquí Supongo que Team Rocket te retrasó Aunque no es que me importe Desde mi ciudad de Zafrania decidí esperar a ver si mejorabas Madre mía, madre mía, madre mía ¿Cuántos Pokémon tienes? ¿A qué nivel? Me habéis dicho que levelé al nivel 40 porque tenía Pokémon a nivel 40 Tiene 5 Pokémon Que no tenga buenos Pokémon, por favor Gengar, en serio, Gengar Gengar, un puto Gengar Al 37 Un puto Gengar al 37 Buah Tengo Paranormal, me quita a 3 niveles, es más rápido Torbellino, no, Torbellino, no No, no Y creo que ahora no puedo cambiarlo Buah, y el Paranormal le quita a verga Y Torbellino Me cago en Me cago en la madre del Globario Me cago en la madre del Globario Para colmo tenemos a Tomás quemado Eh ¿Puedo cambiar? Eh, Uchihan tiene 5 rayos, no se puede cambiar a Verdugo La he cagado Hay aire afilado, Verdugo Verdugo, Verdugo La he cagado La he, la Buah ¿El siguiente Torbellino me mata? Yo creo que no Yo creo que no Torbellino no me mates 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 12 peces 12 peces Paranormal hazle un crítico Mátalo 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 No, no Un pece Seguí un pece No mueras Verdugo 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 Que, que utiliza Air afilado Vale, el aire afilado No me quita demasiado No me quita tanto como el Torbellino El Torbellino si que me Me hubiera quitado una barbaridad Y se ha quedado A un pece No utiliza Poción, no utiliza Poción, Torbellino No me hace crítico 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 Y Gengar, Gengar Muere, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, madre mía Madre y con un Gengar El 37 Que me la he jugado Me la he jugado mucho Me la he jugado mucho Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Megasunflora Vamos con Con Urchija Que tiene sofoco Y Megasunflora Es planta 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 Siniestro Planta Fantasma Tiene pinta de planta Fantasma La verdad Que no lo sé Porque Megasunflora Es un Pokémon Que está aquí Tiene O A ver O es planta veneno O es Planta Fantasma Porque es que No tiene pinta De otra cosa Es Sofoco Contoneo Paz mental Tenemos una paz mental Para hacernos Para aumentarnos El ataque especial Está el 40 El Megasunflora El 40 A ver Que utiliza Silbato No Y me da el silbato 55 de precisión Y me da Tengo algo Para despertar Poción Antiparálisis Pepita Piedra Lunar Repelente Hiperposión Despertar Si Buah 55 de precisión A ver Que hace Guillotina No Buah Me llega a dar la guillotina Es que me pego un tiro Me pego un tiro Mátalo Mátalo Que tiene guillotina Mátalo 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 Muerto 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 Bien 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 Puto Puto Uchiha Matando Que le quita 7 niveles El Mega Sunflora 7 niveles Y Uchiha lo mata Con un sofoco Y un paz mental Slowbro Con el Slowbro Vamos Que Tomás Está quemado Vamos con Julián Que Julián Va muy bien Por la defensa física Y por la especial Cuidado con lo que Tenga este Slowbro Ni el 35 Ale No es el fuerte Fuerte Tengo algo para la Si Tengo un Antiquemar Bien Para la quemadura De Tomás Que Tomás Tiene Puño Trueno Hermanos Tiene Paranormal Julián Julián No tiene que aguantar De puta madre Aunque si Estaba a favor Cuidado Cuidado Madre mía Lo que me ha quitado El frío polar Creo que no le afecta Tengo 10 pp De bomba O nada más Y lo fallo Y lo fallo Es que no me lo puedo creer Paranormal Como me haga crítico Como me haga crítico Me voy a cagar en la madre Que te parió Si utiliza Paranormal A nuestro Reninja Que siniestro No le afecta Que evoluciono En el capítulo anterior Esme Paranormal No me afecta De puta madre De puta madre Vamos con el free turn Vamos con el free turn Somos más rápido Porque Slowbro Es un poco muy lento De greninja Es muy rápido Puño 3 Lo tiene que reventar Lo mata Lo mata No No lo mata Cuidado Enfado Tomás 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 Lo que me quita El Slowbro Que no tiene Muy buen ataque físico Va más por lo especial Por defensa especial Y Guau Me ha quitado una barrería Me ha dejado a mitad de vida Con enfado Y a ver Un Gabite Con Gabite Vamos con Luchija Porque Es el que más seguridad me da Psicorrayo El Sofoco Es menos 4 Porque es tierra Dragón Le quito verga Psicorrayo Psicorrayo Puño dinámico Lo fallo Lo fallo Puño dinámico Tiene 50 de precisión Que se me da Me confunde Y no No me gustaría confundirme La edad Psicorrayo crítico Lo confunde No, no Puño dinámico Y me confunde Buah Me quita una barbaridad Entre 62 Y 104 Hay 42 peces El puño dinámico Me quita 42 peces Si me golpeo Si Luchija Se golpea Se quitará 20 peces Me la juego Golpea 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 No No te quites 20 peces No te quites 20 Puño dinámico No 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 Madre mía Me la he jugado 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 Una barbaridad Eh Puño dinámico Con verdugo No le debería quitar Debería quitar nada Porque es volador Cornada No, 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 no Ay, lo quema Ay, lo quema Ay, lo quema Ay, lo quema Eh Eh Que no quiero utilizar la hiperpoción Voy a cambiar Voy a cambiar el phantom Que está quemado Está quemado Que se reduce su ataque físico A la mitad No quiero utilizar la hiperpoción Meteorobola Meteorobola Eh De qué tipo es No sé qué tipo es No sé qué tipo es Me quita verga Me quita verga Me quita verga Y si corral yo somos más rápidos No somos más rápidos Puño dinámico Me confunde El gabay está muerto No te hieras No te hieras No te hieras Por favor no te hieras Phantom Phantom Si corras yo bien No se hiera Eh Le queda un Pokémon más O ese ha sido el último 382 Que sí, que sí Uchiha sube el nivel 34 Que 24 Se hay relojado Le queda más Sí, le queda un Velosom Creo que está claro La cosa es Seremos más rápidos Que un Velosom Al 35 Yo diría que sí Lo mataremos A un sofoco Yo diría que sí Como tenga algo de prioridad Me voy a cagar en la madre Que te parió Mátalo 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 Muere Velosom Muere Muere Me la he jugado Me la he jugado No lo tengo que haber hecho Muere Muere Muerto 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 Bien Bien Madre mía Lo que me la he jugado Lo que me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado mucho 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 Derrotamos a Follabor Así que ya estás Para luchar contra el Jefe Rocket Eh Como habéis visto Todos los Pokémon que tenían Era Eran últimas evoluciones Es decir El randomizado Ya está Al tope Está Eh Ya son todos Más de nivel 35 36 Son todos máximos de evolución Tenían un Slowbro Tenía un Un Gengar Un Velosom Tenía No recuerdo los Pokémon que tenía Pero tenía buenos Pokémon Me cago en la madre Que el pareo Bien Wey Pues sigue mejor avanzando Consultando mis Pokémon Puedo saber cuáles son los más fuertes Y cómo evolucionan Voy a la liga Pokémon Para derrotar al alto mando Y voy a ser el mejor entrenador del mundo Wey Que tengas suerte No te des Demasiada paliza Hasta luego Y tú me haces Lapras Que dime que está randomizado Hola tú No eres el Rock Te has venido a salvarnos Pues gracias Voy a darte ese Pokémon Por habernos salvado Wey Tú un Lapras No Dime que está randomizado Por favor ¿Quieres dar un mote? No No le voy a dar un mote Porque no está randomizado Y La verdad Sinceramente Vamos a ir a currarnos Piso 2 Si no me equivoco Ahora hay pelea con Chivani Utilizamos la cuerda de huida El piso 2 En el piso 2 Está el teletransportador Para poder continuar Muchos me han dicho Que vaya al dojo Pero Que pereza Que pereza Que pereza iré al dojo La verdad Que me puede dar un poco Un puta madre Si Que me pueden matar Un poco Un puta madre Si La verdad Que si Como me saquen Un legendario Es que me pueden destrozar Y si me puedo evitar el dojo Pues Pues perfecto Veamos si el lapras Está randomizado O no está randomizado A ver El El tutor de motes El tutor de motes No es ¿Cómo se llama? No No lo recuerdo Algo Bueno El de los motes El cambiador de motes Me cago la madre Y lo parió Está en Pueblo de la banda Y si es un lapras Un lapras ¿Con qué? Agua y hielo Con confusión Fijar No te llamamos La verdad Nada está Para favor Tiene absorber agua Uy no sabía Eh pues No está muerto No no estás muerto Sino que está Cancelado Aquí También me han dicho Que haya a por el Ibi Pero que pereza ir a por Ibi Me cago en la madre Porque como Como no está randomizado Pues pierdo tiempo Pero como está randomizado Ha sido Tiempo Tiempo valioso Que no lo sé De momento tenemos un equipo Cuando estemos jodidos Creo que Aunque ya estamos jodidos Tenemos tres vidas Pero pero Hermanos 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 Me cago en la madre Que lo parió No 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 Estamos Estamos a tope Si lo pesqué Ya no sé No sé No sé Ni de qué hablo Esto es planta 1 Planta 2 O piso 2 No sé Como No lo sé No lo sé Creo que es P de planta O no lo sé No lo sé Y aquí Continuamos Ahora Se viene Giovanni No Que no quería Cangas Eh Residuos Cuidado Alboroto Verdugo 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 Buah Lo que me ha quitado El alboroto Lo que me ha quitado El alboroto Buah Lo matado un golpe De puta madre Gulpin Con Gulpin Vamos con Verdugo Que tiene Paranormal Paranormal Lo matado un golpe No Venganza Paranormal Y muerto Gulpin Y un Gardewa Cuidado Cuidado con Gardewa Que no tengo Nada de bicho Ni nada siniestro Tiene Mala defensa Física Creo No lo sé Sé que va mucho Por lo especial Pero no sé Si va por lo físico Mordisco Mordisco Me tiene que quitar Verga No es muy eficaz Pero La verdad Un Gardewa Con Mordisco Golpe crítico De puta madre Tomás Tomás Fijar blanco Sí que sí que sí Fíjame 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 Todo el blanco Que quieras Lechín de revolución Ya tenemos un equipo Para Liga Pokémon Sacando al Noctowl Y al Sidra Porque Sidra Lo siento mucho Pero Chacón Lo siento mucho Me encantaría tenerte Pero es que no puedo tener Un puto Kindra No tenemos La escama dragón Telonflame Qué lindo que es Es lindo Es lindo Necesitaría Dos Pokémon Puta madre Dos Pokémon Que diga Estos me pueden salvar El Loki A ver Salvar el Loki No porque no está jodido Pero Ampharos Que sí que está muy bien Mega Charizard Que está de puta madre Greninja Está de puta madre Telonflame Que vamos a ver Las estadísticas Está de puta madre Dime que no cambió Bien no cambió su habilidad Muy rápido Muy buen ataque físico No tanto especial Y tiene todos Ataques especiales Me cago en la madre Que te parigo Pero no importa No importa No importa No importa Y aquí Está La llave magnética Bien La llave magnética No quiero decir La puerta magnética Con que introducimos La llave magnética Vamos con Con Phantom Dependiendo ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Phantom No lo está utilizando Prácticamente nadie Vamos a combatir Contra Gionni Hola Wodipo Volvemos a encontrarnos El presidente Y yo estamos hablando De algo muy importante No te metas en los asuntos Los mayores O sufrirás Mira No Tranquilo Relájate líder Giovanni Vamos 16 minutos Tranquilo Tranquilo Tienes 4 pongón Un Vibraba Vale Vibraba 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 no está mal Bolas sombras Phantom Phantom Cuidado 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 Phantom Phantom Beso amoroso Lo voy a armar Bien Bien Ahora Si corras O golpear Si corras Si corras Creo que El Phantom Va más por lo especial Que por lo físico No lo sé Phantom Que Phantom Es como fantasma Y me ha hecho Bolas sombras Que curioso Si corras Se despierta En el segundo turno Bolas sombras No me ha dejado No malden No malden No maften Me ha hecho crítico, me ha hecho crítico Si vierais mi cara a dos peces A dos peces, a dos peces se ha quedado A dos peces se ha quedado No tengas persecución ni nada por estilo No tengas persecución ni nada por estilo Por favor, giro rápido, giro rápido Giro rápido A dos putos peces se ha quedado Me ha hecho crítico y me ha dejado dos peces No me lo creo Me haces crítico, te devuelvo el crítico Como siempre, como siempre, como siempre Madre mía, Phantom, Fanfy Vale, vale, con Fanfy tenemos Giganerado con Tomás Vale, no me está sacando buenos pokéons A ver, un Flygon hubiera sido puta madre Pero es un video grabado, así que bien Un Donphan debería morir, no muere un Giganerado A ver, está el 35 Cuidado Con tope de vida, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está rodeado de una luz brillante No sé qué movimiento es ese Pero Fanfy a tomar por culo A tomar por culo Que si eras un Donphan Pues vale, pero no Froakie En serio En serio un Froakie En serio un Froakie Que tu padre Tu padre Grenincha Tomás Tomás con todo el pecho Con todo el pecho Puño de trueno Puño de trueno Puño de trueno Y este Froakie Que debería ser un puto Grenincha Muere Bien, 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 bien No me ha sacado buenos pokéons Pero Ahora se viene el puto legendarios Que me lo vuelo Me lo vuelo como se viene legendarios Me vuelo Me vuelo Tide Plosion Al 41 Buah Sigurrayo Puño de fuego Puño de fuego Puño de fuego Me quita ver Que soy dragón fuego Buah Creí que me iba a quitar No lo sé 5 peces Como mucho Pero me ha quitado En plan 10 Que es bastante Entre comillas Lo confundo Lo confundo De puta madre De puta madre Y RT Que Diplosion Es más rápido Que me uchija Aunque está el 41 Frustración Uchija 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 Lo que me ha quitado Ya no está confuso Me ha reventado Puño de fuego Lo bueno es que no me puede quemar Lo malo es que el resto Del equipo sí Psicorrayo Confúndelo Por favor Confúndelo No Estamos obligados a cambiar Hazme puño de fuego Mismo destino Uy Que tiene mismo destino El gancho alto No lo mata No El giga arenado Sé que no lo mata Somos más rápidos El giga arenado Sé que no lo mata Fijo Por el mismo destino No lo quiero matar Mismo destino Tiene prioridad Puño de fuego Me quita Verga No me queme No me Buah Lo que me ha quitado Y me quema Y me quema Y me quema Cómo no Cómo no Doble filo Verdugo 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 Cuánto tiene Velocidad 99 Y Ujiha Cuánto tiene Que ha sido más lento 74 ¿Qué ha hecho antes? No sé Pero vamos con Julián Que Julián aguanta de todo Mismo destino Madre mía Menos mal que no lo haya atacado Menos mal que no lo haya atacado Porque es que estábamos en la B Mochila Utilizamos la hiperpoción En Ujiha Julián va a aguantar cualquier golpe Espero Puño de fuego Lo tienes que aguantar Julián 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 El problema de esta disputación Es el mismo destino Lo demás no es ningún problema Frustración Ujiha lo tiene que aguantar bastante bien Deberías Deberías Somos más rápidos Mismo destino No No Si corras yo no lo mates No lo mates No lo mates Por favor no lo mates Por favor no lo mates No lo mates No lo mates No lo tienes que matar No lo tienes que matar No lo tienes que matar No lo tienes No lo mates No lo mates No lo mates No me lo puedo puto creer